Para disfrutar de más contenido, recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato. Os espero allí a todos. No tengo Arun ni aquí. Aquí tengo cuatro personajes y no creo que me compre más. No han hecho la conexión ni nada, esta peña está full troll. A otro equipo le toca... Los voy a reportar por Griffin a los dos. Qué paciencia, de verdad, eh. Se te quita la gana de jugar este juego. Ay, rotación. Se agarró. Muerto, mal. Err, meep. F***, meep. Y atrás, agua. ¡Vamos! Tengo otro más en balcón ¡Fuera balcón! ¡Fuera balcón! ¿Eh? ¿Qué culpa es? Tengo que salvarlo En... por VIP Yo estoy escuchando ruido en Cool Babes, coño ¿Dónde? En... Cool Babes Ya arriba No, abajo, 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 está abajo Está en el de cancillo Otro en balcón y el otro con... Con mi uno De tejado lo han matado Uno salta, va para low gauge Está en... está en maletas Está en el de cancillo, de cancillo Te dronea Te va a saltar ¿Para entrar ya en la gauge o no? No, no, de momento no, de momento no, de momento no Está en el de cancillo ¿El cancillo en patio? No, justo a la izquierda Ese... 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 terracillo que tienes Salta de tejado ahí Vale a ver Pues... ha entrado... no se oye Yo no oido nada No... está plantando arcus En aqua no hay nadie Ahora sí En la puerta al lado Te piqué a la puerta O sea, salta un semimuro Pegado a mí Y no oigo nada Absolutamente nada ¿Qué coño hace el Ryan? Luego aquí en blue, ¿eh? Sí, pero quedan dos, quedan dos Sí, sí, y el otro estaba fuera de rosa Te miro blue ¿Blue? Blue Blue 2 no ve nada Bueno, pues lo veía por ahí No sé si blue o cool vibe Si te lo escucho Sí, por ahí Pero como el sonido del juego Agosto está en frontera Blue, blue, blue Mira Comete esa, crack A ver qué tal Esta season... Es que la anterior season me quejaba, pero coño Lo normal, ¿no? Yo me lo pasé muy bien la anterior season Esta... Esta está siendo el infierno, ¿eh? Pero el puto infierno Tienes que jugar con este, es muy divertido Pues sí Con este me lo paso guay Sí, mi problema ha sido... Es que soy gilipollas Mi problema ha sido esta season Querer llegar a platino 1 Tendría que haberme quedado en platino 2, platino 3 Y ya está Y a tomar por culo Dejadme de... De intentar jugar a este juego Porque es inviable Porque a partir de cierto nivel Es absurdo el querer subir O sea, o juegas para y por el juego O eso... Me mentalizo esta noche y mañana Y digo, oye, mira A partir de ahora voy a jugar A que le den por culo al rango En plan, ni voy a mirar el rango Es que me la va a sudar infinito Y ya está Porque es que si no... Si no, el juego va a acabar conmigo Pero la presión Hay mucha presión Al final también sois muchos viéndome Y hay mucha presión de Hay que ser bueno, hay que subir Es como, ¿qué cojones, tío? Si lo que mola a mí es que hago gilipollas No que soy bueno Coño, pero sal... Joder Pero... ¡SALTA! idea Yo... Yo estoy en aqua, ¿vale? Vale, yo estoy cortando C episodes conmigo Me tiraron un C4 Yo estoy en VIP Esto es el Giri que ten en Sedans La es muerta Go plant Eh, maletas No se, ¿qué está pasando? Puto Manu Plaza Lo que estaba diciendo al Steam, digo, es que mi problema esta season es haberme encebollao con querer ser Platino 1 En plan, por culo, tío La season pasada me lo pasé mejor porque solo quería tocar el Platino 3 y ya está Y al final acabé en Platino 2, mira Oye, ya llegará, tío Si es que al final, para ser Platino 1, diamante y tal, tienes que dedicarle demasiada concentración Y jugar sin cartas también Tú eres un canal más divertido que otra cosa Claro, al final estoy haciendo, pero esta season me lo he tomado demasiado en serio O sea, que me enfade por lo de que tengo un cadáver encima y no veo, pues ok, ¿no? Porque eso ya no es una cuestión de rango, es una cuestión de juego Pero, pues sí que verá que no debería picarme si me ha ganado, tío Porque al final Vale, uno en bar rosa, uno en bar azul No, 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 no Están ceos Solo he usado un cargador Oh, se me debo Todos hacen el mismo respaldo Lo morete Todos encima La skinca puede plantar aquí Rotación Cuidado Qué fácil es este personaje Parece que se mueve fácil No teníamos al sedas Podríamos haber plantado hace media hora A la derecha hay otro En rotación Yo podría haber plantado Pero como no tenía el guiri Pues... De tarde bomba al Oryx Sí, no sé Mete pepo, mete pepo Muerto Vale Plant, plant Joder ¿Cómo se tire? Está en conexión En conexión Uff, tengo que confiar en lo guirista No, no, es que mira la finca lo que está haciendo, tío Es que es... Hey guys, it's a 2v1, you can do it It's in connection To right Es que tío Va a preguntar a Narcos si puede reportar esto Porque no es normal Seguramente que no Porque dirán No, a lo mejor es que es malísimo Bueno, puede que sea Es en tu lado izquierdo En tu lado izquierdo Prefire Behind the bar You have a draw Prefire, right now It's there, it's there, it's there Plant, plant, plant Plant, ¿qué? Aqua, Aqua Y se pone en la conexión a plantar No te creo No te creo Pero, pero ¿Has visto donde ha plantado? No te creo Pero Podría haber No hable, no hable No hable Me va a petar un huevo Pero, ¿qué demonios? No digas nada Ha ocurrido Lo hemos visto Ya está Que no lo he visto ni en cobre Que yo estoy en cobre 5 Y no he visto estas mierdas Me cago en la puta, tío Ya ve que empezaba Hacía prepa ir apuntando Y de repente Seguía disparando de cadera Hijo de puta Y pone Frank Skull Me cago en tu calavera, tío Espero que la gente se esté riendo Porque nosotros rimos por no llorar Yo no sé Yo ya No sé Es que se está la haciendo del troll O es que son así Deberían manos Yo creo que son así De su normal Bien así de casa Joder, chaval Miguel, tío ¿En qué rango están? No se puede ver en el tapstops No, pero tienen que ser mínimo Oros No tienen rango No tienen rango ¿Qué rango? ¿Cómo clasificas tú eso? Bueno, sí Pero vamos Tenemos que estar entre oros y platinos No tiene más Y eso me sirve Serán oros tributeados Corazón Yo pregunto Es que el otro es mejor Y no mata ¿Sabéis? Hay uno en rosa Cuidado con rosa ¿Dios a dónde va? Casi la he roto Vale Oliver, yo también te amo Oliver, yo también te amo Oliver, yo también te amo ¿Dónde está el Rook ese de mierda? Hay uno en la ventana Pegado La mira con silencia Dos también drones Yo flipo Ha matado dos Bueno, bueno No, no, pero si es que si veis cómo nos mata Coge el cargador entero de 100 balas Lo gasta entero De lado a lado Estaba en conector Aprox Puerta, conector Tienes las stunts para ubicarlo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y los mata, y los mata Me voy, tío Y yo me voy de la vida En esta partida O sea Sí, sí, sí Mira, mira, mira Voy a ver qué rango es esta persona Porque no va a ir severa esto Bueno, ya ha sido easy Creo que es suficiente para ellos Esto es lo que nos pasa a nosotros Nosotros comemos un stack de 5 y nos toca contar esta peña Y perdemos No son un rankers, pero tío Pero Es que Pero mira ¿Cómo se llaman? Dime su nombre ¿Cómo se llaman? El Ryan Ryan ¿Uno? No, 133351 133351 Sí ¿Y el otro? El otro Icecool666KLD Icecool de calavera Con dos L's 666KLD KLD Vale Voy a analizar a esta gente Tienes